No estamos obligados a vivir como vivimos Con un papel firmado ante un juez y dos testigos Hasta aquí llegó lo nuestro, ya que no nos comprendimos Me quisiste y yo te quise, pero ya no puede ser Rompamos el contrato de nuestro amor barato Llenemos como amigos, lindemos por los dos Busquemos el destino, sin errar el camino Quedémonos un rato y dígamos adiós Aquí está el apartamento, por si quieres alquilarlo Yo me marcho en un momento, que te pasa, estás llorando Las despedidas son tristes, yo también estoy llorando Mejor démonos la mano y dígamos adiós Rompamos el contrato de nuestro amor barato Quedemos como amigos, brindemos por los dos Busquemos el destino, sin errar el camino Quedémonos un rato y dígamos adiós Vete, la verdad es que lo nuestro ya no tiene caso Que besitos por aquí, que besitos por allá Y al final que, todo es un fracaso Rompamos el contrato de nuestro amor barato Quedemos como amigos, brindemos por los dos Busquemos el destino, sin errar el camino Quedémonos un rato y dígamos adiós Rompamos el contrato de nuestro amor barato Quedemos como amigos, brindemos por los dos Busquemos el destino, sin errar el camino Quedémonos un rato y dígamos adiós